Sí, ¿eh? Este muchacho. Eh, pero no te vayas. Íbolo. ¿Qué es esto? Hay accidente. Bueno, primera ronda. ¿La tenemos? Anda, mira. Y el que sería el punto. Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Medio minuto? No sé yo si va a dar tiempo. No te vayas. Quédate aquí. ¡Ay! 15 segundos. Bueno. Se pudo. Mira qué bien, hombre. Fíjate. Que vamos a terminar con mi consentido C6. Lástima que está al 80, ¿eh? Podría estar ya tal y como lo tengas. No solo con la constelación. Tal y como lo tengas en todo. Pero bueno. Sí, sí. Vamos así. Vamos así. A ver, un minuto. Y aún quedarán cuatro. Y encima me viene de uno en uno. Igual no da tiempo. Ah, vale. Ahora vienen juntos. 20 segundos. Bueno, pues ya estaría. Consentido C6. Con ex consentido. Facilito se lo hacen. Y, a ver. Vamos a ir con Shao. Esto, déjame cambiar. Vamos a ir con Shao. Bueno, pues ya estaría. Facilito. Habría estado bien probar a Xiao con Shang Yu, ¿no? Aunque la verdad, con Slimes y Magos del Abismo podrían haber puesto otra cosita. Recompensas por aquí. ¡Gracias!